¡No puedo de amor! ¡El primer baby shower! ¡Hi! Este es el primero de muchísimos. María Fernanda Quirós y Cristian Estrada festejaron el primer baby shower de su hijo con una fiesta inspirada en la película El Rey León. Este festejo llega después de una serie de contagios que hubo entre los participantes del show Guerreros 2021. Ya no se van a cada uno, su cosito es tan interesante porque ante todo precauciones. Falta muy poco para que el primogénito de esta pareja llegue a este mundo. La pareja de exconcursantes del reality show Guerreros 2020 quisieron realizar el primer baby shower en honor a su hijo. A través de sus historias de Instagram, la conocida Ferca presumió que este evento tuvo como temática la famosa película de Disney. Vamos a hacer un momento muy especial porque aquí hay unas maripositas que vamos a reunir todos. Ellos quisieron hacer un tributo a su historia de amor ya que ambos formaron parte del equipo Leones. La también actriz de telenovela se dijo estar súper emocionada por esta pequeña reunión. Por esta razón quiso compartir momentos súper especiales con todo el público. Ya acabamos de comer y ahora mire lo más divertido que vamos a jugar. ¡Cien mamás dijeron! Definitivamente una de las cosas que más nos llamaron la atención fue la mesa de dulces, la cual contó con invitados especiales como Timón, Pumba y Simba. La actriz de 34 años de edad también nos compartió su llegada al jardín. En esta pudimos ver que se montó una carpa con adornos y globos de colores, verde y dorado. Incluso nos compartieron algunos de los juegos donde los invitados pudieron participar. En uno de ellos resaltó una versión del programa antes conducido por Marco Antonio Regil. En el Baby Shower la pareja también reveló que su hijo se llamará Leonel. Recordemos que en la fiesta que hicieron a mediados del mes de abril, ambos dieron a conocer el género de su bebé. En un momento bastante íntimo de esta fiesta, Ferca y Cristian Estrada le dio a sus invitados unas pequeñas cajitas blancas que contenían una mariposita adentro. Antes de soltarlas le pidieron a cada invitado que desde aquí le mandaran buenos deseos a Leonel, quien está a casi dos meses de llegar. Por supuesto, uno de los invitados que no podía faltar a este especial evento fue Lambda García. En su momento, tras el anuncio del género del bebé, Mario Fernanda y el exnovio de Frida Sofía estuvieron como invitados en una emisión del programa Hoy. Frente a las cámaras le pidieron en vivo y a todo color al conductor que si quería ser el padrino del bebé. Entre lágrimas y abrazos, por supuesto que Lambda aceptó. En este Baby Shower tanto Lambda como Fran Merrick cautivaron a todos los invitados con sus melodiosas voces. En todo momento, Ferca quiso dar a conocer que este evento se llevó bajo las más estrictas medidas de salud dictadas por las autoridades. Ella aseguró que todos y cada uno de los invitados al llegar fueron sanitizados. Además de que a cada uno de los invitados se les entregó una pequeña botellita de gel antibacterial. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.